El día de hoy hemos instalado esta red de soporte acá en este distrito. Sabemos que es importante trabajar de manera articulada. Primero, valorando a nuestros adultos mayores y también a las personas con discapacidad. Es importante que esta red de soporte se instale aquí en nuestro distrito y sabemos que vamos a trabajar de manera articulada. Y es un reto que tenemos que cumplir trabajando en dos mundos. Nosotros, como dirección, estamos llenos, porque es la disposición del señor gobernador, a trabajar y a completar cinco objetivos. Yo agradezco la buena labor que tiene que ir cumpliendo con el señor alcalde en el distrito, porque preocuparse en la salud es preocuparse prácticamente en un tema muy importante. Y ese liderazgo desde el gobierno local de ubicar, identificar a todos sus abuelitos, voy a decirles así, a las abuelitas, a los adultos mayores, que además están en riesgo, es justamente la tarea que nos convoca. Solamente nos toca aprendernos a cuidar entre todos por nuestra familia para que en ningún momento, cuando termine todo esto, estemos conmigo. Muchas gracias por recibirme y a usted por el liderazgo de este trabajo. ¡Aparece! ¡Por recibirlo! ¡El mundo! ¡Pronter! Gobierno del Perú. El Perú primero.